En Barranquilla se están movilizando alrededor de 50 mil viajeros diariamente durante este mes. Nos vamos a la Puerta de Oro de Colombia. María José Martínez se mantiene la tendencia en las salidas y entradas a la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, José y televidentes. Los saludo desde el boulevard del barrio Simón Bolívar. Desde este punto de ciudad funcionan varias sucursales de las empresas de transporte que están en la terminal metropolitana. Desde aquí también es la vía hacia el interior del país y estamos muy cerca al puente Pumarejo. Según los datos de la terminal, en total se han movilizado hasta el momento más de 950 mil pasajeros. Sin embargo, RTVC Noticias habló con alguno de ellos que se quejan y tienen mucha preocupación porque no han encontrado tiquetes para destinos como Maicao y Valledupar hasta el momento. Por su parte, la policía metropolitana está garantizando la movilidad y seguridad en las vías de Barranquilla con cerca de 700 uniformados. A continuación, las recomendaciones de la Policía de Tránsito y Transporte para los viajeros. Las recomendaciones es portar el equipo de seguridad vial. El tema de la velocidad, disminuir la velocidad y tener todos los documentos de los vehículos nos ayudan enormemente a disminuir siniestralidad y fatalidades en las vías. Según cifras de la Policía de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana, esperan que se movilicen más de 92 mil vehículos en esta fecha de fin de año. Por su parte, la terminal de transporte operará hasta las 8 de la noche. Es la información hasta el momento en Barranquilla para RTBC Noticias. Conectados 24-7 y feliz año.